Hola, hola, creo que me estén escuchando correctamente el día de hoy, he tenido problemas con la conexión ahorita y se desconectó el primer video que intenté hacer. Espero que me estés escuchando ahora. Un gusto, un placer estar de nuevo con ustedes aquí conectados en mi portal Psicoamor, Vida Amorosa Exitosa, un portal, el fanpage en Facebook, bienvenidos, si es la primera vez que te das una vuelta por aquí o llegaste a este video, pues te doy la bienvenida para mí, de verdad, es un gusto que estés aquí, que te hayas podido conectar, porque el día de hoy tengo un tema que sé que va a ser muy, muy interesante, sobre todo muy útil, si es que has estado buscando atraer ese amor, esa relación bonita o tienes una relación amorosa en este momento, pero no te sientes feliz, no te sientes realmente conectado con esa pareja y quieres fortalecer esa creencia de que vivir el amor maravilloso que tú deseas es posible, pues el día de hoy te va a ser de mucha utilidad y no solamente para el campo del amor, sino para otros objetivos que quizás tú puedas tener en mente, algo que tú quieres alcanzar, un objetivo o un deseo específico, es totalmente posible, pero es muy importante trabajar en la creencia y en la fe de que eso que tú quieres alcanzar ya es un hecho. Y entonces me decían algunos de mis seguidores en algunos artículos y sobre todo unos poemas que he compartido en esta semana, referentes a el permanecer en esa certeza del amor que deseas, que es importante tener fe y confianza y me decían, pero Sandra, es muy difícil, por favor, dame tips para yo poder creer, porque no es tan fácil creer, porque no es tan fácil creer que ya tengo ese amor o creer que ya tengo ese deseo cumplido, cuando no estoy viendo evidencias físicas que me demuestren que en verdad es una realidad, entonces es muy difícil lo que me estás pidiendo que haga, es muy difícil lo que me estás y recomendando y me gustaría entender un poquito más cómo puedo hacer esto. Entonces yo les comentaba, ¿qué les parece si hacemos un video en donde hablemos un poquito más acerca de este tema de la fe y de la creencia? Y les de tips dentro de este video para que ustedes puedan entender que creer en que este deseo que ustedes tienen ya es un hecho es importante, no es solamente importante, es imprescindible. Si tú no crees que es posible, si tú no tienes fe en que ya es un hecho, si tú no puedes permanecer más tiempo en esa sensación de que aquello que tú deseas ya es un hecho, es muy, muy difícil que se pueda conectar con esa energía para poder atraer aquello que tú deseas. Y entonces el tema de hoy, por eso te digo que te va a ser de mucha utilidad y te va a gustar mucho porque te va a dar pautas y lo he titulado ¿Cómo fortalecer mi creencia en que lo que quiero ya está hecho cuando no lo veo? Ese es el tema del día de hoy. Es un tema que vamos a ir abordando y te voy a ir explicando por qué es necesario que tú logres fortalecer esa creencia, fortalecer esa certeza, esa fe, porque cuando hablamos de creer también hablamos de fe. Si tú crees en algo, es que te tienes fe en eso, porque puedes permanecer allí y tener una expectativa de que se va a desarrollar ese resultado que estoy esperando. No sé cómo se vaya a desarrollar, pero el fin, el resultado que yo estoy esperando se va a llegar a ese resultado positivo de la manera no puedo saber cómo. Pero si yo me permanezco en esa certeza, en esa convicción, entonces estás teniendo una energía positiva, una energía poderosa que te va a ayudar a atraer eso que tú quieres. Y entonces hoy vamos a ver esto, así que te invito a que te quedes conmigo. Y pues sí, yo sé que muchas personas van a irse conectando poco a poco. Hace rato me escribían por WhatsApp las personas que me siguen. Me decían, Sandra, estoy en horario de trabajo y no voy a poder conectarme contigo en vivo, pero cuando cuelgues el video, entonces yo lo voy a ver. Claro, por supuesto que este video se va a grabar como siempre y lo voy a poner en mi canal de YouTube y también lo puedes encontrar en mi blog. Entonces, si tú es la primera vez que vienes aquí, entonces te voy a invitar a que apuntes mi página. Porque cuando tú vayas a mi página vas a encontrar muchas herramientas que te van a hacer de total utilidad. Y me voy a presentar antes para que tú me conozcas. Mi nombre es Sandra Coral Dulcey y pues soy una apasionada de la ley de la atracción, de la psicología, de todo lo que tiene que ver con los poderes mentales, con el poder que nosotros tenemos interno para poder atraer a nuestra vida todas las cosas que deseamos y poder labrar un camino hacia una vida más fabulosa de lo que ya pueda ser. Y entonces, en esta pasión, este gusto que he tenido por siempre, investigar para mejorar, para tener más éxito en mi vida y en la vida de los demás, ayudarles a incorporar nuevas cosas. Estudié licenciatura en psicología, me he especializado en programación neurolingüística, en influencia irresistible, específicamente con PNL. Actualmente me estoy especializando en reconversión con programación neurolingüística y estudiado un amplio abanico de herramientas para ayudarle a la gente que trabaja conmigo a vivir una vida mucho más maravillosa, mucho más satisfactoria para sí misma, para la persona. Y entonces, en el blog Psicoamor me dedico especialmente a la mujer. Me especializo en trabajar con mujeres para ayudarles a crear una vida poderosa, que se sientan con una personalidad poderosa, con una autoestima sana, seguridad, confianza, para poder labrar la vida que desean en el campo personal y amoroso. Estoy totalmente segura de que atraer a tu vida un amor, una relación amorosa maravillosa, una persona con la que te sientas complementada, es totalmente posible. ¿Por qué? Porque soy un testimonio viviente de eso, porque logré atraer el amor que yo deseaba hace muchos años, porque se gestó de una manera realmente maravillosa. Y tengo entonces el conocimiento de qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que se debe hacer para atraer esa relación amorosa y para poder vivir una vida mucho más plena. Y entonces, por eso me especializo en mi blog, que te voy a invitar, www.psicoamor.com. Apúntalo, confía el principio con la palabra psicología, www.psicoamor.com. Allí vas a encontrar herramientas para ayudarte a crecer, a mejorar, a tener una superación personal, a ir por tus metas, a mejorar una relación de pareja si es que ya la tienes, a atraer una relación de pareja si es lo que tú deseas. Y te enseño muchas técnicas que te pueden ayudar a mejorar esas dones que tú ya tienes. Porque cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos dones, tenemos poderes internos, pero nos hemos convencido de que no, de que no los tenemos y entonces por eso a veces nos conformamos con una vida que es poco satisfactoria y que no nos hace felices. Entonces lo que yo quiero es ayudarte a darte cuenta que tú, si tú tienes poderes, tienes capacidades y necesitas despertarlos, necesitas utilizarlos, necesitas sacar provecho de ello para poder alcanzar todas las metas que tú tienes. Y en este campo del amor, mucho, mucho mejor aún trabajar con todo lo que necesitamos, con todo lo que tenemos para poder atraer una relación de pareja que nos haga sentir felices, que nos haga sentir mucho, mucho mejor de lo que ya podemos estar. Y entonces dentro de todo esto hablábamos en la semana del deseo, el deseo cumplido. Todas las personas tenemos deseos que queremos hacer realidad, pero muchas veces estos deseos se ven como acallados por limitaciones que nosotros mismos nos ponemos y que a veces no queremos reconocer o no nos damos cuenta porque quizás es de manera inconsciente, la mayoría de las veces las trabas que nos ponemos son por cosas que son inconscientes en nuestra reacción. Y entonces alejamos todas las posibilidades que tenemos de alcanzar la meta que nosotros deseamos y por eso es importante que aprendamos a desarrollar nuestros poderes internos. Bien, pues espero que todo esté perfecto, van entrando las personas. Voy a revisar aquí, tengo mi otro dispositivo, si tú me ves aquí, tengo mi computador, estoy conectándome desde mi teléfono, pero quiero revisar que me estés escuchando correctamente. Perfecto, yo me escucho bien desde el otro dispositivo. Listo, bien, entonces me estoy escuchando perfecto, espero que tú también me estés escuchando correctamente, así que si me estás viendo, si me estás escuchando, mándame un mensajito, cuéntame de dónde te estás conectando. Hace ratito estaba yo aquí revisándolos. Ahí en estos videos de Facebook hay muchas cosas que se puedan agregar y son muy interesantes. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a poner aquí una de ellas, vamos a hacer una prueba. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Se ve muy, son muy divertidas, son cosas que se pueden ir agregando aquí al video para hacerlo un poco más, más divertido. Espero que se estén conectando y que estén listos pues para que el día de hoy yo pueda compartir con ustedes más de lo que ustedes han estado esperando porque quizás tienes una pregunta que quieres hacerme, quizás tienes en mente algo que me quieres escribir. Se ve muy, muy agradable esto y me gusta el tono de esta parte porque quiero comenzar este video y se ve como romántico en la cosa, entonces espero que les agrade. Estoy aquí probando las animaciones, no sé cómo llamarles, que tienen aquí Facebook. Me puso mi coronita de flores. ¿Qué tal? ¿Me queda bien? Bueno, la quise poner para probar. Vamos a dejarla un momentito. Yo voy a leer un poema que fue el que yo compartí y que de ahí salieron bastantes dudas y también muchas personas me escribieron tanto comentarios que me dejaron en el blog como personas que me siguen en el WhatsApp. Hablo mucho del tema del amor porque el blog Psicoamor es más dedicado a eso, a ayudarle a la mujer a crear una personalidad poderosa porque muchas veces no podemos atraer ese amor que nosotros deseamos porque no nos sentimos realmente bien con nosotras mismas y no podemos, no nos amamos a nosotras mismas. O sea, si tú no te amas realmente, si tú no te aceptas como eres, si tú no te sientes capaz de atraer ese amor, si tú sientes y la pasas comparándote con otras personas, quiere decir que tu estima está tan baja y va a ser muy difícil que puedas atraer a tu vida ese amor que tú quieres, que te ame, que te valore, que te respete, que te haga sentir maravillosa porque primero tienes que sentirte así tú. Entonces, yo trabajo todo eso dentro del blog Psicoamor y te ayudo a que tú eleves tu autoestima, te sientas como la maravillosa mujer que tú eres porque tú, tú, que me estás escuchando, es una mujer única, maravillosa, especial y eres perfecta tal como eres. A pesar de cualquier cosa que esté pasando en este momento, tú eres maravillosa y eres perfecta para los ojos de Dios, para los ojos de nuestro ser divino, tú eres un ser especial y perfecto con todo en nuestras imperfecciones, pero necesitamos empezar a amarnos y aceptarnos así como somos para que podamos reflejar esa seguridad, reflejar esa confianza, para que podamos ser un equivalente vibratorio a ese amor que deseamos atraer. Y entonces, he compartido a través de estos años que llevo trabajando en el blog Psicoamor, ya son más o menos, casi diría yo que son 10 años, más o menos llevo trabajando 10 años, de manera, ayudándole a la gente y el blog Psicoamor lo abrí después. Tengo ya también varios años con el blog Psicoamor especializándome en las mujeres y en ese transcurso y en ese proceso de búsqueda de herramientas y de todo esto, encontré muchas, muchas directrices que me han llevado a entender que lo más importante para que tú puedas vivir una relación amorosa, maravillosa y atraer un ser que te ame, que te valore, que te respete. Primero, tienes que quererte tú, amarte, aceptarte y valorarte tú y entonces también agregar una certeza de que ese pedido que tú has elevado o que has mandado al universo, que has, esa petición que tú has hecho de ese amor, ya es un hecho. Es decir, tienes que tener fe. Primero, quiérete a ti misma y créete lo que es un buen partido y después ponle fe a que eso que tú quieres, esa persona que tú tienes, ya es un hecho. Que tú quieres atraerla, tú ya la tienes porque si tú ya la pediste, porque si tú ya elevaste ese deseo, tú ya lanzaste ese deseo, es un hecho. Y si tú empiezas a vivir como si ya fuese una realidad en tu vida, si tú empiezas a sentir que es una realidad en tu vida, que ese amor ya está, que esa persona está, que si tú empiezas a comunicarte con ella, si tú empiezas a hablar, a hablarle, a pesar de que en tu mundo físico no esté, entonces las cosas se van a ir juntando para que venga hacia ti. Y por eso acabo de poner esta animación del video que tiene musiquita y está muy bonito para leerte este poema que es un poema que me inspiré el fin de semana pasado y empecé a escribirlo pensando en ustedes, chicas, en ustedes las que me siguen, las que leen mi blog, las que me mandan correos en el mail contándome y confiándome lo que pasa en su corazón, lo que pasa en su mente y todas estas clientes que ya he ayudado, que he conocido lo que les aqueja, lo que hay en su mente y en su corazón, los miedos, las trabas internas que tienen y con las cuales han estado luchando, pensando en todas ustedes, en las cosas que he visto, lo que me han contado es que hice este poema que les voy a leer y que les comento que muchas personas me escribieron y me dijeron, Sandra, me llegaste al corazón, me salió una lágrima, me sentí identificada, pero vinieron las preguntas y es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces voy a empezar a leer el video y por eso puse esta parte para que sigamos en esta parte. El poema se llama Amor de mi vida, sin existir, existes. Ponle mucha atención. Amor de mi vida, te he soñado, te he querido, te he esperado. Han pasado días, meses e incluso años en los que he vivido deseando encontrarme contigo y saber que eres tú, ese hombre indicado, aquel que se quede por siempre. En el proceso, he conocido compañeros con los cuales esperé detener allí mi búsqueda añorada. Me ilusioné, creí sentir que era amor verdadero. Confieso que en mi necesidad de sentirme amada, acepté cosas que no resonaban con lo que yo sé perfectamente que merezco. Me permití conformarme con menos de lo que yo quería. Acepté lo que para alguien que en verdad se ama puede llegar a ser inconcebible. Amé más de lo que me amé a mí misma y confundí mi miedo a la soledad con amor a esas parejas. Confundí mi necesidad de sentirme apreciada y valorada por esa persona, por amor y respeto. No podía aceptar que estaba equivocada. No quería aceptar que era yo misma la causa de mi incesante tristeza y del silencio. Amor de mi vida, he creído que estarías en los ojos del siguiente amante. He querido creer que me amarías tal como soy en cuanto aprendieras a conocerme. Sin embargo, me di cuenta que en esa necesidad de encontrarte y en la búsqueda que he vivido no me he sentido amada, valorada o aceptada tal como soy verdaderamente. La respuesta es que yo misma he podido aceptarme en toda mi conciencia. Me resulta menos complicado encontrar en mí mil y un defectos en lugar de cualidades. Me resulta fácil verme al espejo y encontrar razones por las cuales no te he encontrado y no te tengo. Me resulta fácil maltratar mi cuerpo, a mi persona, criticar mis actitudes o buscar excusas para callar cualquier elogio o cualidad positiva que alguien me encuentre. No he sabido amarme con locura. No he sabido aceptarme con totalidad. No he conseguido reconocer en mí el ser maravilloso y divino que llevo dentro. Te he buscado para que me ames con locura, sin condiciones, para que me aceptes y me respetes como una mujer maravillosa y única. Y en este análisis me doy cuenta que estoy buscándote para que hagas la parte que a mí me corresponde. hoy entiendo que he sido yo la pieza que ha saboteado nuestro encuentro. Que mi negativa a sentirme un excelente partido para ese hombre de mi vida me ha quitado la posibilidad de sacarte del mundo de los sueños. Que mi repetida costumbre de compartir chistes irónicos en donde el amor maravilloso, perfecto y especial que deseo es tan solo un imposible, me aleja cada vez más de tenerte a mi lado. Que mi repetida costumbre de vivir detestando, reprobando, criticando, rechazando, hablando y enfocándome en aquellas cosas que no me gustan de una pareja hacen que aquellas cosas sean las que se muestren en mi vida en la forma de prospectos amorosos como un patrón repetitivo que me suma en tristeza y frustración extremo todo el tiempo. Me haces sentir que no merezco lo que quiero sin darme cuenta que de manera inconsciente soy yo quien insiste en invitar a mi vida eso que tanto detesto. Amor de mi vida, te amo con cada parte de mí porque cuando cierro los ojos eres ese hombre perfecto que a los ojos físicos ahora mismo no existe pero que cuando persisto en mirarte con los ojos de mi alma te veo tan tangible y perfecto y luego amor puedo percibir el calor de tu respiración muy cerquita de mi mejilla y puedo sentir tu cálido beso y tu suave aroma que embriaga mi cuerpo amor de mi vida sé que existe en un plano dimensional que ni yo misma entiendo sé que existe en mi imaginación que es mágica porque me lleva hasta el cielo sé que estás presente porque tu energía llena el lugar cuando mis ojos cerrados con mis ojos cerrados te contemplo y puedo sentirte tocarte amarte con intensidad y locura y en esa imagen y en ese sueño despierto me correspondes me amas tal como yo a ti y en esa imagen me doy cuenta que no estoy contigo porque te necesito estoy contigo porque ya me he convertido en esa mujer que sabe amarse por sí misma eres entonces el resultado de mi energía que atrae lo mismo en sintonía apareces en mi mente y entonces persisto en este sueño todos los días te pienso hablo contigo a un nivel que solo yo entiendo no puedo revelar nuestro romance al mundo entero pues para el mundo físico es una completa locura digna de manicomio pero amor de mi vida cuánto te prefiero ahora porque en esta locura encuentro una felicidad inexplicable que cuando buscaba necesitada del amor no sentía qué bello es amarte ahora sabiendo que este sueño que he creado te mantiene presente en mi morada mental donde tú y yo tenemos una vida qué bello es saber que mi fuente infinita ese ser divino que reside en mi imaginación hará posible tu manifestación en el tiempo solo necesito seguirte amando seguirte queriendo seguir creyendo y sintiendo la certeza de tu existencia aún a pesar de que el mundo físico me muestre que parezco estar equivocada porque la fe mueve montañas y hoy he decidido persistir en mi fe persistir en creer que eres ya el dueño de mi corazón y el compañero de mi vida seguiré percibiendo tu aroma acariciando tu cuerpo al nivel de tu energía y mientras tanto nuestras almas viajan presurosas hacia la manifestación física de este sueño autora Sandra Coral Dulce su servidora este fue el poema que yo compartí con ustedes hace unos días voy a quitar ya esta partecita terminamos esta parte lo puse para que se oyera mucho más agradable la musiquita y todo esto pero bueno les acabo de compartir el poema ese poema que le llegó mucho mucho a varias de las personas que me escribieron y entonces luego de este poema hubo personas que me decían está muy bonito me sentí muy 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 conectada con esto y si se dieron cuenta lo que hice dentro de este poema fue narrar como un proceso que vive la mujer sobre todo son muchas de las mujeres con las que he trabajado un proceso que vive la mujer y que la ha llevado a que a que pase el tiempo pase el tiempo pase el tiempo y siga observando en su vida que el amor no está siga observando que está que se queda en un sueño que se queda en un deseo pero pero que la necesidad de tener esta relación amorosa es tan grande que está está allí por la carencia porque estás viviendo desde la carencia desde la escasez del amor desde no me quiero no me siento a gusto no soy suficiente para para lo que yo deseo no soy suficiente para esta persona no soy suficiente para este amor no lo merezco no soy suficientemente hermosa no soy suficientemente inteligente no soy suficientemente exitosa etcétera entonces primero es un proceso donde estoy buscando el amor con mucha ansiedad con mucha necesidad y con desesperación y en esa búsqueda estoy esperando que llegue esta persona y me ame me respete y atraigo prospectos que están lejos de todas esas cualidades que ustedes quieren atraer quizás y entonces porque persisto en indicarles que necesitan creer que ese amor que ustedes quieren que ese ser humano que ustedes desean atraer ya es un hecho ¿por qué? porque primero primero que todo hay que hacer un proceso interno antes de todo lo que ustedes quieran atraer a su mundo si ustedes no tienen una seguridad una confianza como personas como seres humanos si ustedes no tienen están llenos de miedos de limitaciones no van a poder avanzar rápidamente hacia ese sueño van a estar como a gatas y van a ir viendo algunos pequeños cambios pero van a estar sintiendo como que como que están luchando y la vida no tiene por qué ser una lucha la vida la vida es para que nosotros la disfrutemos para que nosotros nos sintamos a gusto para que nosotros disfrutemos cada momento de nuestra vida y lo podamos vivir a nuestros términos pero si tú no te sientes bien contigo misma y estás buscando en esa pareja que te dé todo todo lo que tú quisieras tener lo puedes llegar a tener por un rato mientras que esta persona esté dispuesta a lo mejor a llenar esos vacíos que hay en ti pero siempre van a estar allí porque internamente tú necesitas llenarlo con amor hacia ti misma y entonces por eso es primero que lo primero que tienes que hacer es vivir un proceso un proceso interno en donde tú vas a cambiar todas estas limitaciones vas a limpiar todo esto vas a superar todas las situaciones que hayas vivido que hayan hecho que tú te sientas así como te sientes y que hayan y que sean las responsables de que estés atrayendo a tu vida prospectos amorosos que nada tienen que ver con lo que tú deseas una vez que has vivido este proceso necesitas entonces pedir el hombre o la pareja que tú deseas atraer a tu vida con lujo de detalles como la quieres las cualidades todo todo tal como lo quieres pero ya no lo voy a pedir para que me complete a mí porque yo estoy incompleta y por lo tanto necesito una pareja que me complete como yo no me amo a mí misma necesito que él me ame como yo me siento mal me siento fea necesito que esa persona me diga que soy bella entonces él me va a completar porque estoy incompleta no necesitas haber vivido el proceso y sentirte realmente la mejor opción el mejor partido que ese hombre que tú estás esperando que venga a tu vida tú te sientas con la certeza de que ese hombre ya que te conozca va a quedar guau ¿sí? ¿por qué? porque tú te sientes así porque tú te amas a ti misma y no vas a estar buscando que te complete sino que tú ya sé ya eres una mujer que te sientes a gusto contigo misma y entonces quieres ese amor para sentir que puedes compartir tu vida con esa persona que puedes aportarle también a ella y él a ti y que pueden complementarse una cosa es complementarse y otra cosa es completarse entonces cuando tú buscas eso el siguiente paso del que quiero hablar con ustedes el día de hoy es certeza y fe entonces lanzo mi petición de lo que yo deseo traer de las cualidades de esa persona y si yo estoy pidiendo a una persona que me respete que me ame que me valore es porque yo me amo yo me respeto yo me valoro una persona que sea romántica que sea detallista es porque yo también tengo esa todas esas cualidades y soy capaz de entregarle esa parte a esa persona no que la quiero solamente yo y no doy nada no tengo que también ser ese equivalente ser un yo voy a convertirme en esa vibración equivalente vibracional de la pareja que yo deseo y ya que lo pediste vas a vivir como si ya lo tuvieras y en la de la mitad en la parte de central del poema ya cuando vive ese proceso esa mujer y se va dando cuenta del cambio que tiene que vivir y empieza a quererse se da cuenta que ya no necesita a esa pareja porque se siente vacía sino que ya la quiere porque quiere ampliar su felicidad y entonces ya quiere esa persona para para seguir siendo feliz pero a su lado para vivir nuevas experiencias a su lado y entonces empieza a vivir dentro de la experiencia de ya tener ese amor de ya tener esa relación amorosa y ahí tenemos que sentir certeza de que ese amor ya está en nuestra mente y como puedo sentir certeza o fe o creer que ese amor de mi vida ya es un hecho yo necesito decidir decidir que voy a creer en esto yo puedo creer que ese amor que yo quiero traer a mi vida ya es un hecho yo puedo decidir en qué quiero creer así como decides tener creencias que mantener creencias y seguir apoyando creencias en tu mundo que a lo mejor de pequeñita tus padres tus maestros te te pusieron aquí en tu mente y tú las desarrollaste y seguiste adelante con estas con estas con esta creencia o estas creencias y decidiste apoyarlas llega este nivel en donde tú te das cuenta estoy creyendo cosas que no me están ayudando a traer ese amor que yo quiero que me están alejando de eso ahora voy a decidir primero que todo voy a hacerme cargo de manera consciente de lo que yo quiero crear porque lo que yo creo crea y si yo creo que no merezco un un hombre maravilloso entonces es verdad y si tú crees que si lo mereces también es verdad tienes razón en las dos decisiones que tú tomes tú tienes poder de elección entonces necesitas elegir de manera consciente que vas a creer que ese amor por el que tú has estado esperando ya es un hecho porque todos tenemos derecho de atraer o de vivir una relación amorosa maravillosa y si no la estás viviendo en este momento no quiere decir que no puedas vivirla nunca en la vida quiere decir que necesitas cambiar algunas cosas internamente para que tú puedas ser ese magneto que atraiga esa persona maravillosa perfecta para ti porque seguramente ya existe ya está allá afuera pero necesitas alinearte con ella y entonces primero elijo de manera consciente hoy voy a dejar de estar apoyando creencias que no me están sirviendo atraer lo que yo quiero uno segundo voy a dejar de tener actitudes negativas en cuanto al tema amoroso voy a dejar de estar compartiendo mensajes frases videos y cosas que no me nutren y que en lugar de apoyar la creencia de que el amor de mi vida si existe en realidad de que ese hombre perfecto que yo quiero en verdad si existe y no es algo de ficción entonces yo decido que a partir de ahora ya no voy a ser la persona que comparte publicaciones donde siempre están hablando de cosas negativas detestando a ciertos tipos de personas haciendo chistes irónicos que realmente ustedes creen que están haciendo un chiste y que es muy muy gracioso y sin embargo la mente inconsciente no tiene sentido el humor así que si tú pones un chiste en donde dices que por ejemplo yo estuve viendo cuando fue la parte del día de muertos estuve viendo que había que había alguien no recuerdo bien el lo que compartieron pero era algo donde estaba una calavera allí que decía que yo esperando al hombre de mi vida algo así y mostraban a una calavera allí sentada eso parecía eso era un chiste que parecía muy no sé puede ser un chiste pero si tú eres una persona que estás deseando atraer el amor y compartes un chiste de estos tu mente inconsciente cree en realidad porque la mente inconsciente es literal no tiene sentido del humor y ve lo que las imágenes que tú estás observando es lo que le estás metiendo a tu mente esas imágenes esas frases y aunque sea un chiste como no tiene sentido el amor dice ok entonces quiere decir que hasta que ella se muera va a seguir esperando y nunca va a llegar ese amor ok ya no voy a apoyar no voy a hacer nada por ella para que pueda atraer ese amor ni siquiera me voy a tomar la molestia de ayudarle a ponerla por el camino donde seguramente se iban a topar con ese hombre de su vida porque ella ha decidido que se va a morir sin encontrar ese amor porque está compartiendo esos esos chistes había algunos otros que decían para las mujeres que están esperando que todavía están soñando con un hombre fiel ya vienen los fieles difuntos jajaja que risa bien ok está muy chistoso el chistecito otra vez pero le estás metiendo a tu mente inconsciente que es la que trabaja el 95% de todo lo que sucede en nuestra vida de todo lo que hacemos de todo lo que de todo como funcionamos es de la mente inconsciente y tú conscientemente pusiste el chistecito entre comillas crees que lo hiciste de manera consciente pero tu mente inconsciente te está poniendo esto aquí lo estás alimentando y le estás diciendo desarrolla esto hace un programa otra vez ok quiere decir que pues los únicos hombres fieles en el mundo son los fieles difuntos ok no existen y nunca van a aparecer en el camino de esa persona de esa mujer que compartió ese chiste no van a aparecer nunca solamente va a atraer hombres totalmente contrarios a lo que a lo que desea y cuando si yo me siento y le pregunto a esta persona que compartió esto y cuál es el hombre que tú deseas atraer a tu vida yo quiero un hombre honesto un hombre que sea fiel un hombre que no sé qué y al final seguro me va a decir que no existe para la mente inconsciente es una orden en lo que le acabas de decir y si tú no crees que exista ese hombre pues no lo vas a encontrar ¿sale? bueno entonces creo que quede claro esta parte y que tomes la decisión si tú quieres atraer a tu vida ese amor y quieres que se haga realidad tener confianza y creer en que es una certeza es una decisión que tú tienes que elegir y que tú tienes que ser consciente y esa decisión conlleva cambio de actitudes cambio de acciones cambio de conductas entonces si tú tienes la costumbre de estar compartiendo este tipo de chistes porque tienes amigas que también te comparten eso y les parece muy chistoso y tú no te puedes quedar atrás y tienes que ponerle compartir si quieres compartir pues métete a una página que comparta cosas que apoyen lo que tú deseas lo que tú quieres atraer a tu vida lo que te alimente y no te importe que las otras personas quizás no estén de acuerdo con lo que tú estás eligiendo pensar ahora en este momento ¿por qué? porque la única persona que va a vivir en cuerpo y en carne propia los resultados de sus decisiones eres tú no son tus amigas no son tus familiares ¿sí? entonces tú decides quedar bien con la gente diez amigas mías compartieron este chiste yo no me puedo quedar atrás bueno síguelo haciendo pero no te quejes si no estás atrayendo a tu vida el hombre que tú deseas ok voy a seguir esperando el amor pero no creo que sea posible así que voy a seguir aquí viendo a ver qué es lo que me llega a ver qué es lo que me tira el universo no el universo no te tira nada y el universo no te va a llevar no es el que te manda castigos o Dios o como tú le quieras llamar no no te van a mandar castigos ni nada por el estilo sino todo lo que te está apareciendo en tu vida es de acuerdo a las actitudes a los pensamientos a las ideas a los sentimientos que tú has estado apoyando consciente o inconscientemente para tener creencia y fe necesitas empezar a vivir como si ya estuvieras viviendo el sueño que tú tienes de manera de manera real o de manera tranquila como si ese hombre ya estuviera en tu vida y si ese hombre ya estuviera en tu vida ¿cómo sería tu vida? ¿cómo te comportarías tú ahora que ese hombre ya es parte de tu vida ya es parte de tus movimientos de tus acciones de lo que haces de lo que de a dónde vas ¿cómo sería? ¿cómo sería tu casa si tú ya vivieras con él? ¿sería lo mismo que como es ahora? ¿cómo qué sería lo que tú harías ahorita en este momento si ya tuvieras ese amor de tu vida tal como tú lo deseas? ¿estarías haciendo lo mismo que estás haciendo en este momento? ¿estarías haciendo en otra cosa? ¿cómo pensarías? ¿qué cosas compartirías si tú ya tuvieras esta pareja que tienes? por ejemplo si tú ya tuvieras el amor de tu vida si tú ya tuvieras ese hombre honesto que te respeta que te ama que te valora que te lleva que te trae que está pendiente de ti todo el tiempo ¿tú compartirías las mismas cosas que compartes en las redes sociales? ¿tú harías las mismas cosas que haces en este momento? piensa y haz una reflexión interna acerca de todo esto y apunta tus propias respuestas esto te van a dar como los pasos a seguir a partir de ahora de cómo es qué es lo que yo tengo que hacer a partir de ahora cómo puedo comportarme qué es lo que tengo que pensar cómo me tengo que sentir si es que yo ya tengo ese amor de mi vida y si ya es un hecho cómo me comporto y si ustedes se dan cuenta en el poema que yo compartí con ustedes al final les estoy compartiendo la manera en cómo debería de comportarse una mujer que ya está viviendo como si ya tuviera el amor que desea y les voy a leer el último pedacito ese amor de mi vida sé que existes en un plano dimensional que ni yo misma entiendo sé que existes en mi imaginación que es mágica porque me lleva hasta el cielo cuando entonces esa mujer está en su sueño semidormido o está como o semidespierta no sé cómo llamarle pero cierra los ojos y empieza a imaginarse como si ya tuviera a esa a esa pareja que quiere llega hasta el cielo porque está feliz porque se siente a gusto porque se siente de maravilla entonces esas son como las pautas de lo que tú tendrías que hacer y lo que tú tendrías que practicar para poder hacer realidad ese deseo dice sé que estás presente porque tu energía llega llena el lugar cuando mis ojos cerrados te contemplo y puedo sentirte tocarte amarte con intensidad y locura y eso es lo que tienes que hacer tienes que cerrar los ojos y contemplar ese deseo contemplar que ya estás viviendo la vida que quieres que ya estás al lado de ese amor que ya lo sientes que ya hablas con él entablar conversaciones todo 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 tal como si estuviera viviendo ¿por qué? porque para nuestra mente inconsciente no existe o sea no distingue lo que es real o lo que es imaginado y entonces si tú si tú tienes esta información y sabes que tu mente inconsciente no distingue entonces tú le puedes dar la información que ella va a tomar como real entonces si yo empiezo a meterme en estos sueños internamente y empiezo a sentir empiezo a sentir el beso de mi amado empiezo a imaginarme que estoy a lo mejor cocinando con él empiezo a tener una conversación con él a bendecirlo mi mente inconsciente va a creer que esa es la realidad que tú estás viviendo y si yo me meto todos los días en esas en esos ejercicios prácticos mi mente va a tener una información totalmente diferente y esto va a ayudar que la creencia sea más grande más grande y que tu fe cada vez sea mejor porque si tú te experimentas una sensación maravillosa cuando estás en estos sueños o en estas meditaciones porque esto es una manera de meditar tu mente inconsciente experimenta estas meditaciones entonces tú vas a estar más tiempo en la en esa sensación de maravilla de felicidad de alegría y cuando tú te sientes así tu mente dice ok esto es lo que ella está viviendo y empiezas a mandar una energía tan poderosa tan poderosa que la ley de la atracción dice ok esta es la señal que estoy recibiendo mandémosle más situaciones más experiencias en las que esta persona te se sienta más así porque es lo que está pidiendo y entonces vas a tener más experiencias que te van a llevar a vivir esa ese amor que tú quieres pero todo tiene un tiempo y un espacio voy a tomar un poquito de té está haciendo un poquito de frío me preparé un té bien últimamente igual quiero estar compartiendo con ustedes hacerlas conectar un poquito con ese amor porque sé que la mayoría de mujeres que me siguen es porque tienen muchos muchos deseos de atraer ese amor o de mejorar la relación que tienen y escribí el siguiente poema también estos días un silencio que me conecta contigo y también es una manera aparte que es un poema lleva inmerso que tú entiendas que necesitas vivir en esa certeza en esa fe y que si tú los lees y los practicas lo que yo voy compartiendo contigo allí vas a estar cada vez más y más empapada con esa energía que tú necesitas para crear esa conexión con ese amor y dice solo un silencio que me conecta a ti y cuál es el silencio cuando hablo de este silencio en este poema me refiero a la meditación cuando tú te tomas de 15 a media hora diaria por lo menos de meditación que es cerrar los ojos acallar tu mente tus pensamientos relajar tu cuerpo y meterte en la imagen de tu deseo cumplido estás trabajando toda la energía estás conectándote con esta energía de tu amor estás haciendo que tú te emponeres porque estás mandando ráfagas ráfagas de señales a la ley de la atracción en ese momento estás disfrutando cuando meditas cuando estás dentro del deseo que tú tienes como si ya fuera una realidad ese es el silencio que yo te pido que tengas todos los días solo un silencio que me conecta a ti ese silencio te va a conectar a ese amor porque te vas a meter en tus visualizaciones y vas a sentir como si ya fuera un hecho solo un instante más físicamente sin verte tengo que vivir pasan los días las horas y cuando al abrir mis ojos no te tengo aquí hay un vacío en el alma con el que tengo que lidiar la fe es la sustancia de lo que no se ve y en esa fe tengo que trabajar día y noche sin descanso fe en que ya estás para mí fe en que en una dimensión que no entiendo tú te encuentras esperando por mí fe en que nuestro amor bello y hermoso nuestro romance perfecto es un hecho ahora y aquí fe de que mi deseo está hecho de que en poco tiempo veré tu rostro y sentiré tu presencia más cerca de mí pero el mundo físico me muestra cosas que no quiero sentir hay un vacío en mi cuerpo mi mente y mi alma cuando no estás aquí mi mente acostumbrada a lo tangible acostumbrada a los hechos a lo que se puede ver y no a lo que se puede sentir me obliga y me pide y me exige evidencia física de tu presencia en mí confianza y fe completa es lo que quiero tener para seguir firme en mi convicción de que ya eres parte del mundo que habito amor de mi vida cada vez que te siento en el silencio me conecto a ti acallo mi mente mis pensamientos mi toro y puedo sentir que estás aquí cierro mis ojos te tengo te siento te escucho y me encanta la vida junto a ti un silencio que me conecta completamente a ti un silencio en el que te vivo te disfruto te percibo y quiero cada vez más vivir un silencio en mi mente callando aquello que me dice que no estás aquí un silencio en el que mi mente entiende que si no te veo no importa porque tú ya estás en mí un silencio que me ayuda a escuchar tu voz a sentir tu cuerpo a percibir tu aroma tan real para mí este silencio que me conecta y que vivo unos instantes para después dejar ir le pido a mi mente inconsciente a mi ser divino o Dios que siempre está en mí que fortalezca mi confianza y mi fe completa de que estás presente junto a mí que me ayuda a quererte a tenerte a amarte a sentirte mucho más en este silencio sin fin y que cada vez disfrutes aún más de más momentos en silencio acallando todo para estar junto a ti con mi práctica constante hacer que la energía se mueva con poder hacia ti para que vengas físicamente y te hagas tangible y juntos de la mano caminar al fin y al final del 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 poema le escribo Dios bendiga tus días tu vida tus momentos cada instante para ti amor mío te envío mi energía poderosa para que todo te salga perfecto y siempre sientas que yo estoy también bien para ti te amo amor y seguir firme esperando que esta semilla de amor que he plantado germine crezca y se haga visible para ti y para mí entonces en este poema lo que yo les doy son pasos pasos que ustedes necesitan seguir el silencio es la meditación el silencio es entrar en su deseo cumplido y cada vez que se metan en su deseo cumplido y acallan sus mentes su cuerpo y solamente disfrutan como si estuvieran viviendo ese amor va a crecer la creencia de que es una realidad van a sentir una confianza y una tranquilidad y necesitas dejar la ansiedad porque todo tiene un tiempo eso lo repito muchas veces es una semilla que tú acabas de poner y necesitas darle tiempo necesitas seguir siendo esa energía vibratoria y si no se da y si no aparece ese amor y si no aparece y no se pone en este momento en tu camino no es porque tú no vayas a conocer ese amor necesitas creértelo y decirte ok si no está apareciendo ese amor si no está apareciendo en este momento es porque yo he pedido algo tan específico tan maravilloso yo quiero algo perfecto para mí que Dios el universo la ley de atracción no me va a entregar algo diferente y yo entonces voy a estar tranquila porque creo que si viene para mí estoy segura de que viene para mí y por lo tanto lo mejor para mí va a llegar en el momento perfecto no es el momento en que yo quiera quiere decir que ya viene y estoy tranquila este espacio de tiempo es porque viene algo grandioso en mi vida viene un ser maravilloso y estoy listo para conocerlo estoy aquí y estoy tranquila entonces tú tienes que acallar esas ansiedades esos desesperos que a veces caemos porque nos emocionamos nos ilusionamos con cosas y si no salen como queremos dejamos que caiga el ánimo y eso no está bien ¿por qué? porque entonces te alejas años luz de lo que tú podrías haber logrado si persistías en la creencia y en la fe acuérdate que todo lo que estás viendo en este momento solamente es la manifestación de lo que apoyaste en el pasado pensamientos creencias de tu pasado por lo tanto para que se manifieste en un en el presente vas a seguir viendo ahorita lo que lo que tú apoyaste en el pasado si tú estás haciendo este programa o esto estas recomendaciones que te estoy dando estás apoyando nuevas creencias nuevas actitudes nuevas conductas que van a manifestarse en un futuro y si tú eres bien persistente y mantienes esa certeza el futuro no va a ser tan lejano así que necesitas trabajar en la paciencia eliminar la ansiedad y decidir con conciencia que tú vas a elegir cómo te vas a conducir a partir de ahora si yo ya tengo ese amor ¿cómo sería mi vida? yo estaría hablando como hablo de las personas que tienen pareja yo estaría criticando yo estaría si yo ya tuviera ese amor que yo deseo si yo me sintiera feliz ¿cómo estaría yo? y empieza a comportarte como esa mujer que ya tiene lo que quiere bien amigos espero que les haya sido de utilidad este video me agradó mucho compartir con ustedes nos vemos en una próxima emisión les mando un besito si ustedes quieren conectarse conmigo tener sesiones les voy a invitar si ustedes quieren prepararse y aprender más ejercicios para mandar esa energía que los que los ayude a traer esa relación amorosa que ustedes desean más que todo que los ayude a vibrar con esa energía positiva que les ayude a traer todo lo que ustedes desean les invito a que vayan a la página psicoamor.com barra lateral membresía mensual 8M crea, conecta y vive el amor que sueñas por anticipado psicoamor.com barra lateral membresía mensual 8M crea, conecta y vive el amor que sueñas por anticipado cuando edite el video les voy a poner ahí el enlace para que ustedes lo puedan visitar es un programa de 8 módulos que está muy completo con ejercicios que les van a llevar paso a paso primero a limpiar creencias limitantes quitar todas las creencias todas las limitaciones que les están bloqueando luego de haber hecho estos pasos vamos a crear energía maravillosa que les ayude a traer con muchos ejercicios audios videos todo está dentro del programa y tú lo vas a recibir en tu mail así que visita la página revísalo y regístrate te va a ayudar muchísimo te va a ayudar a traer esa relación que tú deseas y todo lo que tú deseas atraer va a ser mucho más fácil bien gracias por conectarse conmigo si quieren mandarme alguna pregunta escríbanme en el contacto arroba psicoamor.com pueden también registrarse conmigo en whatsapp enviándome un mensaje al más 52 1 55 15 89 41 86 me escriben Sandra deseo recibir tus tips soy me escribes tu país de perdón soy me escribes tu nombre de y me escribes tu país y yo con mucho gusto te agrego a mis contactos gracias por acompañarme gracias por ver esta grabación estamos en contacto un besito bye bye